Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy va de números la cosa. Bienvenidos a la emisión 3025 del programa Aquí hay trabajo o al espacio antiparo de la 2 de este martes 28 de marzo. Martes que hoy vamos a comenzar, buenos días, reivindicando el salario emocional para todos. Sí, señor, como lo oyen, salario emocional, ya que del otro se rasca muy poquito, a ver qué pasa con este. ¿Les suena el salario emocional? No. Bueno, pues verán como en cuanto les contemos qué es, ustedes también lo reivindican. Seguro, seguro que sí. Pero claro, para hablar de salarios, lo primero es el empleo. Y nosotros hoy también les vamos a llevar a casa casi 500 para todo tipo de categorías profesionales. Esos caramelitos laborales que saben a gloria se llaman salario emocional. Son retribuciones que no se pagan con dinero, pero que mejoran nuestra calidad de vida tanto profesional como personalmente. Teletrabajo. Todos queremos progresar. Y si es con la ayuda de la empresa, pues mejor, ¿verdad? Poner trabas al desarrollo profesional frustra un montón. Teletrabajo. Cuatro. Y para alegrar la tasa de natalidad. En nuestro lugar de trabajo tenemos una escuela infantil. Y si no es posible... ¿Quién lo hubiera pillado, verdad? Cinco. En las alegrías y en las penas podemos tener un día libre. ¿Se imaginan? Nuestro cumple o también poder acompañar a un amigo o familiar en un mal momento sin problema. Y además aprovecharla a tope. Emoción gratificante número nueve. Participamos en programas de voluntariado. ¿Remuneraciones emocionales se quedarían ustedes? ¿Reciben en su empresa alguna de ellas? Cuenten, cuenten qué tal les va con esto del salario emocional. Y ahora, porque lo primero es el empleo, atención que llegan las primeras ofertas del día. No hay casi casi 36 minutos de la mañana. Hora de abrir ventanilla de orientación laboral con los responsables de la comunidad laboral. UniversidadTrabajando.com Hoy le toca a Iria Lago, técnica de comunicación y marketing de Trabajando.com Iria, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues si te parece empezamos ya con las consultas. Adelante. Pues dispara, Tolín. Disparamos, vamos. Lo estábamos viendo en pantalla y no sé si tienes algún otro consejo. Sí, bueno. ¿Te consulta, Tolín? Pues vamos también con un correo que lo firma Esperanza, una licenciada en Historia que vive. Poquito a poquito, pero siempre se puede ir informando de las becas que pueda haber para profesores de apoyo, un poco alguien que le tutorice esa tesis que podría hacer. Puede informarse en la propia web de la Universidad Complutense de Madrid, que es www.ucm.es, pero dado que ha hecho la carrera... Pero lo primero, lo primero, que vaya a la Complutense y les pregunte si tienen alguna posibilidad de prácticas o de meter la cabeza en este mundillo. Pues tercera y última... Nuestros objetivos profesionales, etcétera, también es un primer paso. Nosotros en ese sentido, pues le ofrecemos toda la ayuda para ayudarle en esa optimización. Y sobre todo, hay que destaque su experiencia internacional y su dominio de inglés. Y en este sentido, con el dominio de inglés, si necesita ponerse a trabajar ya, algo que pueda ser un poquito rápido, puede ser quizás dar clases particulares. Pues también, a ver si tiene suerte y consigue encontrar trabajos, sobre todo de lo suyo, porque ahora mismo no está buscando de lo suyo. Pues, Silvia, muchísimas gracias. A vosotros. Formación dual en informática con contrato en prácticas de seis meses. Pecas remuneradas para estudiosos de la lengua y ayudas de hasta 70.000 euros para jóvenes agricultores y ganaderos. Estas son nuestras tres propuestas formativas de hoy. Y si os interesa alguna, pues atentos al siguiente vídeo. Saludamos ya a Joaquín Aguilar, que es asesor de la Comisión Española de Ayuda. Vamos a dar los buenos días a Liliana, que está en Denia, en Alicante, esperando una respuesta. Adelante. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Soy colombiana con nacionalidad española. Mi hija, de 32 años, estuvo aquí hace cuatro años de visita y obtuvo la tarjeta comunitaria. Regresó a Colombia y ahora quiere volver para terminar sus estudios como administrativo, administrativo y luego buscar trabajo. Entonces ya una vez que esté aquí, pues si sigue con la que tiene, porque no ha tenido... Si una vez que está en el aeropuerto le permiten la entrada, esa tarjeta ya le vale, porque sigue en vigor. Claro, le va a valer porque va a seguir en vigor. Vale. Lo que pasa es que probablemente a la hora de renovarle... Con teórico y práctico, con todo. Con todo. ...está en proceso de renovación. Y querría irse unos días de vacaciones fuera de España, coincidiendo con las vacaciones que le da la empresa. Y pregunta si se puede ir antes de obtener la renovación. Bueno, puede irse sin problema una vez que la haya solicitado. Y una vez que la solicitú con la tarjeta anterior, se va a policía, solicita una autorización de regreso para que pueda irse de vacaciones. Y las veces que haga falta durante esos tres meses. Vale. Pues nada, Joaquín, muchísimas gracias por explicarnos todo tan clarito. Perfecto. Nos vemos el próximo martes. Muy bien. Pues nada, que hemos pedido más salario, pero no salario del dinerito, que se parece que no conseguimos mucha... Tan común presencialismo. Opinión que compartimos en este programa. 480 ofertas de trabajo les hemos llevado a casa instanta, todas en nuestra web. En www.rtv.es barra aquí hay trabajo. Cuidado con la de manipuladores de alimentos para trabajar en Purullera, en Granada, porque hay un montón de personas que ya se están interesando por ella. Y por lo demás, pues nada, que pasen un buen día, porque nosotros a las nueve y media de mañana estaremos aquí. Aquí habrá trabajo, no lo duden. Nos vemos. Adiós. Chao.